Un grato gusto el que ustedes estén aquí realizando estas asambleas porque la única intención que se tiene es lograr brindar un servicio de calidad a nuestros niños y niñas de nuestra comunidad y gracias a eso los padres de familia ven el interés que tienen las autoridades educativas y de gobierno a estar en cercanía de lo que es el beneficio para sus hijos es algo muy positivo ya que nos ayuda a que la escuela crezca en base al funcionamiento también de los pequeños de la educación y que los niños sigan teniendo más activación física y digamos mejores clases presenciales la verdad es que está está muy bien este tipo de programas que tomen en cuenta a las escuelas públicas muchas gracias a todos por tomar en cuenta la escuela